Hey guys, bienvenidos una vez más a mi canal. Yo soy Arles Cedillos y como ven en el título de hoy este es otro que hay en mi bolsa, pero ahora es edición que me llevo a mis desfiles. Obviamente varía, depende a qué desfile vas o a qué cliente o cómo sea la situación, lo que te vas a tener que llevar, ya sean calceta, ropa, lo que X. Este desfile, en lo personal yo solo tengo que llevarme tacones y todo lo demás es extra, no tengo que llevar calcetas, no tengo que llevar nada más, así que les voy a enseñar qué llevo en mi bolsa. Si son nuevos, bienvenidos, suscríbanse aquí abajito, no olviden darle like y comencemos. Bueno, la bolsa que me voy a llevar es esta bolsa de Forever 21 grande. Es la misma que ya les había enseñado en otro que hay en mi bolsa. No siempre me llevo esta, pero siempre suelo llevarme bolsas negras grandes. Sí, tengo varias, tengo como cuatro. Pero si me llevo una bolsa donde quepa todo y que sea fácil cargarla, ya sea con esos straps que traen aquí o el grande que trae. Entonces, ahora sí, vamos a comenzar. Lo primero que traigo son estos anteojos. No es lo más importante, pero voy a ir sacando conforme estén tipo hasta arriba. Estos son mis lentes favoritos que tengo. Son unos lentes Prada y me encantan. Siempre llevo lentes en mi bolsa. Casi todo esto es algo que siempre llevo en mi bolsa, así que lentes es muy importante. En especial si vives en lugares como Monterrey, donde siempre hay sol, sin importar el clima que sea. La segunda cosa son audífonos. Obviamente llevo mi celular, con eso estoy grabando ahorita. Pero audífonos es muy importante. Toallas sanitarias. Si eres mujer, nunca sabes si te va a... O sea, bueno, sí sabes si va a pasar o no, pero nunca sabes si una amiga lo va a necesitar. Ok, entonces siempre traigo una bolsita con dos o tres. Toallas desmaquillantes. No siempre me desmaquillo después del desfile, pero a veces que tengo tanto maquillaje puesto, porque obviamente te maquillan cargado y luego conforme vas pasando las vueltas, te van poniendo más y más y más polvo para que no brilles. Pero hay veces que quiero quitarme el maquillaje lo antes posible. Así que, toallitas desmaquillantes, eso siempre, siempre. Lo que sigue es ibuprofeno, pastillas para el dolor de la cabeza, para cualquier dolor. La verdad, estas pastillas a mí me ayudan. Y sí, si no es para mí, a lo mejor a alguien más le sirve, si tiene cólicos, si le duele la cabeza, así, algo. Ibuprofeno. Siempre llevo conmigo una libreta, pluma y plumón. Siempre me van a ver con una libreta. Sea esta, sea mi agenda, pero si hoy llevo esta chiquita, por si tengo que escribir notas, por si tengo que escribir información importante, por si estoy aburrida y me pongo a pensar en ideas de videos o desarrollar algo, aquí siempre. ¿Qué sigue? Galletas. Normalmente traigo galletas en mi bolsa, sea a donde sea que vaya. Crema de manos. Esto obviamente te ayuda a hidratar las manos, pero también si estás en un desfile y se van a ver las piernas, normalmente te tienes que hidratar para que no se vea feo. Ahorita no es el caso, pero siempre llevas crema de manos. Y con esto va también antibacterial, siempre. El siguiente producto va a ser perfume. Normalmente depende del perfume que me ponga. Ahorita me gusta mucho este de Sara de Orquídea. Es una botellita chiquita y sí, ya sea para cuando vayas a llegar al llamado o estando ahí o después o algo, pero perfume. Una pinza de cabello. Mi cargador súper importante, demasiado importante. Un pequeño labial rosita, por si acaso. Hidratante de labios también, siempre. Traigo un cuarzo rosa de buena suerte. Y en general me gustan los cuarzos. Mi cartera donde traigo curitas, chicles. Obviamente mis tarjetas, dinero y todo eso. Identificación, del seguro. Licencia, pero también traigo cosas que se gustan. Esto, que hay quien sepa que es, sabe que es. No les voy a decir para los que no sepan que es. Pero es importante. Un cepillito para las cejas, siempre tengo que peinarme las cejas. Una liga y otra pinza. Desodorante. Este es un chiquito, ten idea. Muy importante. Y por último, ahí traigo Kleenex. También es importante. Y luego ya lo único que queda, tendrían siendo mis tacones. Esta es la razón por la cual me llevo una bolsa grande para que me quepan mis tacones. Entonces, estos son mis tacones favoritos. Son de Sara. Los amo y los adoro. Son súper cómodos y aparte son súper fáciles de caminar. Y no se ven con los vestidos largos. Y bueno, eso sería todo. Ya mi bolsa está vacía. Si les gustó este video, no olviden darle like y suscribirse aquí abajito. Recuerden seguirme en mi Instagram como AlejandraZedillosR donde subo muchas cosas raras. Selfies, fotos, café, historias. Y podrán votar por si quieren. A veces pongo que quieren ver o cositas así. Síganme y los veo en el siguiente video. Bye.